Esta historia comienza mostrándonos un mundo de cultivo donde existen innumerables hombres fuertes y los cultivadores son respetados en esta tierra, y las personas que se vuelven inmortales incluso practican el taboísmo. A tal nivel que las personas lo adoran como un dios, se nos presenta una persona llamada Lin Fang, que se presenta como un apuesto joven del siglo XXI y viajó a este lugar por accidente, siendo este el prota. Mientras cae del cielo, grita que este es el mundo inmortal y podrá ascender para convertirse en un inmortal, mostrándose feliz y mencionando que el protagonista masculino siempre debe ser el héroe del destino que viajó a través del tiempo y que le dejen probar su raíz espiritual. Apareciéndose una persona que le dice que no, y le hace saber que durante sus 300 años de cultivo mortal, nunca ha visto una raíz espiritual tan completamente arruinada, y que nació con un cuerpo inútil y no está calificado para cultivar en absoluto. El prota se queda impactado por lo que le acaban de decir, mientras imagina como la gente de este lugar se va a burlar de él, imaginando que le dicen pedazo de basura y si acaso todavía quiere convertirse en inmortal, y las gallinas son más talentosas que él en el cultivo, y mejor encuentre un árbol donde colgarse, postrado en el suelo pensando que simplemente no puede cultivar y no es para que lo ridiculicen. En ese instante aparece un sistema anunciando felicitaciones, ha activado el sistema entrenamiento de nivel dios, y después de vincularse puede seguir las tareas del sistema para que practique, y después de completar 666 misiones puede convertirse en un maestro sin igual en el mundo. El prota se pone muy feliz de que sea un sistema a nivel dios, y si acaso esto no es un guión de un héroe, exclamando que por fin ya viene y se convertirá en alguien invencible. Presionando el sistema, el sistema le anuncia que el enlace fue exitosa, y que por favor acepte su nueva tarea. El prota le pregunta cuál será su nueva tarea y a qué escoria tendrá que darle una lección. Pero la primera tarea que le encomiendan el sistema es entregar una cerda a la vecina, la tía Wang, dejando el prota petrificado al escuchar su misión. Además, el sistema le da saber que la recompensa de la misión viene con un pack de novato que muestra el libro secreto, Cuidados posparto de la cerda. El prota no puede creer lo que está pasando y comienza a gritar al sistema, que los sistemas de otros consisten de cultivar y por qué él debe dedicarse a la agricultura. Y además, necesita completar 666 misiones, y si acaso, cree que va a entregar 666 cerdas, pero al final termina aceptando. Vemos que el prota está sentado bajo un árbol agotado, mientras nos cuenta que ya han pasado más de 3 años, y que además de dedicarse a la agricultura, cortar leña y alimentar a las gallinas, le obliga a practicar caligrafía y aprender a pintar. Y además, terminó defendiendo el campo de melones del vecino, alimentando a sus gallinas, dice que el sistema es muy malo. En ese instante, llega uno de sus vecinos y le menciona que pronto ya llegarán las fiestas, y si puede escribir una frase para él. El prota se le acerca con gran entusiasmo y le pregunta en qué estilo lo desea que lo escriba. Al momento que el prota se va, vemos que de sus gallinas comienzan a salir ráfagas de energía, comenzando a decir a los demás que salgan y que su maestro ya se ha ido, convirtiéndose en un ave fénix. En ese instante, también sale un dragón del agua que les menciona que su maestro se está volviendo más aterrador, y que simplemente se lavó sus pies en el estanque, y su poder aumentó. El árbol le comienza a decir que puede ser debido a la abstinencia que el poder de su maestro haya aumentado, y que después de todo, en estos últimos años, nunca ha visto a su maestro estar cerca de una chica. Ellos se quedan sorprendidos y coinciden con el árbol, preguntándose que su maestro para ocupado, y dónde podría conocer a una chica. En un cambio de escena, vemos a un gran grupo de personas en una montaña fuera de una matriz. Se nos presenta a una bella mujer llamada Mukyan-nin, que es una santa doncella caminando hacia la matriz, pero uno de sus subordinados le menciona que ese es el lugar de extinción, donde incluso los patriarcas han caído, preguntándole si está segura que quiere entrar y arriesgarse. Ella le responde que no hay otra manera, y este es un gran asunto de importancia para la supervivencia de su secta, y ella como santa está obligada a cumplirlo, sacando un artefacto y diciéndoles a todos que se preparen y usen su Jin-Dang para proteger su cuerpo, y cuando atraviesa esa barrera con el disco de formación, la sigan de inmediato, usando una gran energía para poder ingresar a la matriz de formación. Pero su intento es inútil, debido a que la barrera posee un poder más grande, que le termina rompiendo los artefactos y dañándolos. Vemos a Kyung-nin muy lastimada, llorando de frustración, mencionando que no puede creer que no haya pasado ni siquiera la primera barrera, preguntándose de cómo podría encontrar la perla divina de esta manera. Perdiendo las fuerzas a punto de caerse, pero en un instante aparece el prota que la sujeta, llevándose una gran recompensa al sujetarla, preguntándole, ¿de qué le pasa? ¿Acaso hay demasiada niebla y poco oxígeno? El prota mueve solo sus manos, haciendo que la niebla desaparezca. Kyung-nin se queda sorprendida mirándolo, pensando que el prota solo agitó su mano, y el aura caótica del gran Dao se disipó por completo. ¿Y qué clase de gran hombre es? Después de aquello, podemos ver que la santa y sus subordinados muestran su respeto al prota, agradeciéndole y llamándole mayor. La santa le pide que por favor le ayude y nunca olvidará su bondad, y la secta Li-Huo tampoco lo olvidará. El prota le responde que no es un mayor y solo es un agricultor, un tipo normal, y que la secta Li-Huo le suena familiar, preguntándole de qué puede hacer para ayudarle. Kyung-nin respetuosamente lo llama mayor nuevamente y le responde que está aquí para encontrar una perla de color verde oscuro, pensando que aunque haya conocido a un experto, es mejor decir poco cuando la seguridad de la secta esté en juego. El prota conoce la perla que se refiere y le menciona que ha visto muchas perlas antes y así que ella puede tomarla. Ella se alegra y le dice que esta joven es muy audaz, y se atreve a pedirle que por favor el mayor la guíe. El prota le responde que él puede guiarlo, pero, mirando a sus subordinados mencionando que ellos son muchos hombres y caballos, y que no pisoteen el maíz que plantó. Kyung-nin se pone ansiosa y le pide que solo lo lleve a ella adentro, y que siempre que esté dispuesto a ayudarla, ella está dispuesta a pagar cualquier precio. El prota acepta y le dice que vayan adentro. Vemos a un subordinado ayudando a ponerle una capa a la santa, mientras le menciona que ese lugar es peligroso, y si de verdad quiere ir sola, ella le responde que por el bien de la secta, ella irá sin importar lo difícil que sea. Mientras el prota los ve y piensa que esa chica, ¿acaso está demasiado mimada? Y aunque los caminos rurales no son muy fáciles de caminar, no son difíciles ni peligrosos. Vemos a Kyung-nin observando que adentro se encuentra fuego real, preguntando si la armadura que lleva podrá protegerla, pero sorprendiéndose que el prota ha entrado sin ningún problema. Los subordinados también se quedan sorprendidos porque vieron al prota entrar al fuego real sin ningún problema. Kyung-nin sigue sorprendida viendo que las llamas abren paso al camino del prota. El prota voltea y le pregunta de qué hace aturdida y por qué no la sigue. Ella lo ve y lo comienza a seguir mientras sus subordinados al ver aquello solo mencionan que parece que esta vez solo podrán contar con la ayuda de ese hombre y esperan que la santa pueda ganar su favor y consiga con éxito la perla divina del agua. Observamos que el prota y la santa ya se encuentran adentro, al frente de unos árboles. El prota le menciona que vio lo que estaba buscando cuando cortaba leña en esa arboleada y que vaya a echar un vistazo. Ella solo queda impactada con las palabras del prota que se haya referido como arboleada y que ese es obviamente conocido como el árbol inmortal de 10.000 años con una madera de primera calidad aturdida a punto de acaerse preguntándose de qué clase de hombre corta leña de esos árboles. El prota le logra atrapar y le pregunta de qué le sucede y ella le responde que está bien y solo está un poco mareada. El prota piensa que si el cuerpo de esa chica es demasiado delicado y si acaso está mareada después de caminar unos pocos pasos haciéndola descansar recostada en el árbol. Ella comienza a sentir el ambiente de alrededor mientras piensa que este es un lugar maravilloso y solo está sentada bajo el árbol y puede sentir que está envuelta en la energía espiritual y su cuerpo está abrumado de tanta energía. El prota le ofrece agua y ella acepta, observa el agua y piensa que esa agua parece tener un mensaje oculto, bebiéndolo, donde al instante su poder se comienza a elevar pasando del jindai segundo nivel al jindai del noveno nivel. Ella queda impactada que su jindang esté completo y qué tipo de néctar y jade hay en el agua. El prota la ve y se pregunta si acaso todavía sigue teniendo sed, diciéndole que todavía hay mucha agua y puede beber más si quiere. Ella respetuosamente se dirige a él como mayor y le responde que no, mientras piensa que el mayor debe estar probándola y no puede dejar que piense que es codiciosa. El prota le menciona que recuerda haber visto una perla verde oscura cerca y puede buscarla. Ella ve alrededor y piensa que su base de cultivo mejoró mucho y su sentido espiritual también se ha vuelto mucho más agudo. Y ya puede sentir el aura de la perla de agua divina encontrándola, pero la perla va rápidamente a colocarse al lado del prota. Ella lo ve y piensa que las perlas de agua divina tienen espíritus y buscarán refugio de los fuertes por su cuenta. El prota agarra la perla y se lo entrega. Qian Ning lo ve sorprendida y le pregunta si lo va a dar así nomás directamente. El prota le responde que ella lo estaba buscando y por supuesto que puede tomarla. Ella hace varias reverencias al prota llamándolo mayor y agradeciéndole. El prota al verla se sonroja y le dice que no olvide cambiarse de ropa cuando regrese. Ella se cubre con la capa y muy feliz y sonrojada le menciona que espera poder verlo en el futuro saliendo del bosque. Sus subordinados se alegran al ver que acaba de salir del peligroso bosque, pero llega alguien anunciando que la secta envió una llamada urgente y que la secta Lie Yang ha venido a destruir su secta, dejando a la santa impactada. Nos ubicamos en la secta Lihou. Vemos a una persona gritando a Wei Yu Shang, diciéndole que su secta no es apta y que él es el único que queda en el reino Yuanjin. ¿Y cómo podrá luchar contra él la secta Lie Yang? ¿Por qué mejor no se rinden ante él? Un anciano le responde que mientras él aún respire, ellos nunca podrán anexar su secta. El otro anciano se enfada y le dice que tomará su vida primero como una advertencia para los demás, juntando una gran energía en sus palmas, pero se escucha una voz que dice que se detenga, siendo Qian Ning, mencionándole que posee la perla de agua divina, el tesoro más preciado de la secta Lihou, y ha sido recuperada. El anciano se alegra y le dice que es genial y que las perlas de agua pueden aumentar la fuerza de un cultivador varias veces. Los demás discípulos también se alegran exclamando que con la perla, su secta Lihou nunca será destruida. El otro anciano sorprendido le comienza a decir que es imposible que esa piedra estuvo perdida en un lugar muy peligroso, que hasta un gran poderoso tendría problemas al ingresar. ¿Y cómo es que ella lo consiguió? Ella le responde que eso le dio un mayor que encontró en ese lugar. Él se comienza a burlar, diciéndole que deja de decir mentiras, y cree que encontró una perla al azar falsa para engañarlos y mantener la secta. Ella le dice al anciano Gongsun que puede ser una falsificación para engañarlos, pero el cultivo no puede engañar a nadie, surgiendo de ella una energía de su nuevo nivel de poder. Gongsun se queda sorprendido mencionando que acaso no estaba solo en el segundo nivel de Jindang, y cómo llegó al noveno tan rápidamente. Ella le hace saber que fue gracias al mayor que se encontró en el bosque, quien le dio algunos consejos. Gongsun queda sorprendido que termina cayendo al suelo, advirtiéndoles que su secta Lihou no es nada y no crean que les tiene miedo, y lo dejará ir por hoy, pero tarde o temprano la secta Lihou será de ellos. Yéndose del lugar, vemos al anciano suspirar de alivio mencionando que no esperaba recibir ayuda de un experto, pero su secta se salvó, emocionándose y diciendo que tiene que pedirle al patriarca que salga rápidamente y que vayan a visitar juntos a ese mayor, para que le pidan que guíe al viejo patriarca para que pueda ascender. En un cambio de escena, vemos que ya se encuentran afuera del pueblo del Prota, donde el patriarca le pregunta a la santa si está seguro que ahí vive el mayor. Ella le responde que no está segura, pero el mayor le dijo que vivía en el pueblo, y solo existe este pequeño pueblo alrededor de la montaña. Entrando, mientras que caminan, mencionan que este lugar no está tan lejos del bosque y porque no hay peligro. Sorprendiéndose al ver a dos ancianos que su asada jardinera que llevan está lleno de Dao, corriendo hacia ellos, preguntándole de quién ha usado esa asada. Ella le responde que es la única que lo ha usado y quién más lo usaría. El anciano le da una palmada en la espalda y le menciona que si acaso lo olvidó y que anteriormente Shaolin, el Prota, le ayudó y él lo usó. Ella le hace saber que fue el Prota quien lo usó antes. El anciano se queda pensando ese nombre, mientras pregunta si le pueden decir en dónde vive el Prota. Ellos le responden que justo atrás del campo de verduras y la casa de piedra es su casa. Los ancianos quedan sorprendidos al escuchar campo de verdura y una casa de piedra, donde al ver el campo de verdura, Kianning grita de sorpresa que eso es obviamente un tesoro de primer nivel. Mientras los ancianos se encuentran comiendo las verduras como vacas, diciendo que ninguno de los elixios transmitidos de generación en generación de las sectas son tan buenos como eso, y que cada hierba y cada árbol aquí están llenos del ritmo taoísta y parece que hay espíritus por todas partes y sienten que este lugar es otro mundo, corriendo al ver al Prota diciendo que vayan a ver al mayor y seguro que conseguirán más consejos. Mientras los dos ancianos de antes se preguntan si acaso son mendigos y que comen muy felices las malas hierbas y que dan pena, pero ven a Kianning y mencionan que ella es muy bella y sería genial que el Prota se casara con ella. Vemos al Prota que se encuentra ingresando a su vivienda mientras dice que la leña de hoy estuvieron bajas y no durará mucho. Escuchando una voz que lo llama como mayor, siendo Kianning, el Prota la ve y la reconoce preguntándole de quiénes son los dos de su lado. Los ancianos se quedan sorprendidos mencionando de qué lugar tan maravilloso es este y los melocotones y las gallinas están por encima del reino Dongsun. La gallina lo ve y el anciano grita al sentir una presión tan aterradora. El Prota corre a ayudarlo tomándolo del brazo. El anciano lo ve y piensa de qué tan poderoso es el Prota y que solo lo tocó y la presión desapareció en el instante. Kianning le hace saber que esos dos son los ancianos de su secta y querían conocerlo y por eso vinieron de forma inesperada. El Prota se queda sorprendido de que lo quieran conocer. En ese momento, el sistema le da como nueva tarea que mantenga a los invitados hasta la cena. El Prota los invita a pasar para que coman juntos mientras está cocinando. Ven que en los platillos sale una gran energía de dragón. Los tres se quedan sorprendidos preguntando si acaso esto es una comida casual y que este es el tipo de visión que solo se obtiene con el refinamiento de una píldora divina trascendental. Los dos ancianos se miran y dicen que parece ser que el mayor tiene la intención de iluminarlos. Así que no debe de decepcionar la amabilidad del mayor, comenzando a comer desesperadamente, terminando y sintiendo una gran energía que recorre por su cuerpo. Viendo que el primer anciano llegó al reino Fan Shen, séptimo nivel, el otro anciano a Fan Shen, noveno nivel y Qian Ning a Yuan Jing, noveno nivel. El anciano emocionado comienza a decir que no puede creer que después de algunas décadas sorprendentemente logrará superar los límites de su capacidad natural y volverá a ascender, cayendo al suelo. El prota lo va a ayudar mientras piensa que se ha emocionado tanto por una sola comida y acaso podría ser que proviene de una familia pobre y que es duro el trabajo a una edad tan avanzada. Diciéndole que cree que comió demasiado rápido y que tome un té para que se calme. El anciano le agradece y bebe el té, comenzando a emocionarse más de lo que estaba, mencionando que todos los defectos de su cultivo desaparecieron postrándose ante el prota. Diciéndole que la gran virtud y la movilidad del mayor, él, Yu Ken Shin, nunca lo olvidará, donde los tres se postran ante el prota agradeciendo, y que ellos como menores nunca lo olvidarán. El prota se sorprende al verlos, pensando que si acaso no solo les dio un tazón de avena y una taza de té, y que tan pobres son, el sistema hace aparición y le avisa que es hora de pintar. El prota les pide que se levanten y que solo fue un pequeño gesto y que ahora tienen otras cosas que hacer, así que no puede hablar más con ellos. Entonces, Qian Ning le pregunta si puede volver a visitarlo en el futuro. El prota sonriendo le responde que sí puede, haciendo que Qian Ning se emocione y le agradezca. Vemos que se encuentran yéndose del pueblo mientras felicitan a Qian Ning por hacer un buen trabajo al preguntarle aquello al prota, y gracias a eso tienen la oportunidad de visitarlo nuevamente. Pero en ese instante se ponen en alerta al ver en el cielo al anciano Gongsun, irradiando una gran energía, diciéndoles que es inútil que pretendan escapar, y hoy deben someterse a su secta o morirán. Los tres se ponen en guardia preguntándoles si acaso cree que es fácil intimidarlos, y que el cultivo que posee ya no es como antes. Gongsun los ve detalladamente y se da con la sorpresa que ya se encuentran en el reino Fengshen, preguntándose de cómo es posible y qué clase de expertos se encuentran en este pueblo, juntando toda su energía y diciendo que lo obligará a salir, invocando cuatro calaveras que comienzan a atacarlos. El anciano le dice de cómo se atreve a cultivar el camino del mal, contraatacando, pero siendo inservibles sus poderes debido a que no aguanta el ataque y caen al suelo. La santa se desespera al ver al patriarca y a su maestro heridos de gravedad. Ellos le mencionan que teme que ese es un arma mágica en la etapa a Danchen. Qian Ning se sorprende y se pregunta de cómo es que consiguió un arma tan maligna. Gongsun les comienza a gritar que no le importa quién esté en el pueblo y que todos serán eliminados y refinados por él, y podrá avanzar al reino de Gongsun, mandando a sus calaveras a eliminar a todas las personas del pueblo. Qian Ning le grita que se detenga y que las personas del pueblo son inocentes. Ve un salprota que al sentir el clima extraño piensa que va a llover, mencionando que espera que no arruinen su cultivo. Pero solo bastaron esas palabras para que retumbe de energía con la palabra que no arruinen los cultivos. Se desplegó una gran energía que acabó con todos los esqueletos. Gongsun no puede creer que todos sus esqueletos hayan sido eliminados. La energía en ese instante impacta contra él, que no puede aguantarlo y lo manda a volar cayendo en una montaña, quedando al borde de la muerte, comenzando a decir que no puede perecer en ese lugar y tiene que informarlo, colocando su sangre en un jade para que pueda ser salvado, teletransportándose. Qian Ning queda sorprendida preguntándose si acaso el prota hizo algún movimiento. El patriarca que se encontraba tirado le dice que esa energía solo es la defensa del pueblo y debido a que el prota vive aquí, este lugar se ha convertido en un lugar aterrador prohibido y su poder no puede ser subestimado. Comenzando a toser sangre, Qian Ning le menciona que la lesión del patriarca es demasiado grave. Él le dice que no puede borrar las cicatrices causadas por esas cadenas en su cuerpo. Ella le pregunta si deberían de pedirle ayuda al prota, dirigiéndose hacia el prota, diciendo que acaban de salir y están volviendo nuevamente para pedir ayuda de nuevo y espera que el prota no se moleste con ellos. Vemos a una niña corriendo, persiguiendo a un niño, gritando que no corra y que le muestre la pintura. El niño le menciona que no se lo dará y que eso es para él y la pintura para ella estará listo mañana. Ella le hace saber que solo quiere mirar y no se lo robará. El anciano se da cuenta de la pintura y se sorprende, deteniendo al niño, preguntándole de dónde proviene esa pintura. Él le responde que se lo dio el prota, abriendo la pintura, diciéndole que el prota pinta muy bien, siendo una pintura de una puesta de sol increíble. Ellos lo ven y no pueden soportarlo, emocionado diciendo qué poderoso dado del sol. Y frente a esa pintura todos sus malestares se han ido y siente que todas sus heridas de su cuerpo están curados. Qian Ning y su maestro quedan sorprendidos por las palabras del patriarca, llegando a la conclusión si acaso podría ser que el prota calculó que la bandera malvada los lastimaría, por lo que deliberadamente le pidió al niño que trajera la pintura frente a ellos. Él le responde que para alguien como el prota nada puede escapar de sus ojos, y que Gongsun logró irse, tal vez el prota lo dejó ir a propósito. Qian Ning le pregunta de cuál es el propósito de las acciones del mayor. El patriarca le responde que ellos aún no están calificados para que lo puedan saber, pero el prota les otorgó muchas bendiciones, así que deben de pagarle con todo su corazón. Qian Ning le dice que entiende y que ella está dispuesta a darle todo al prota. En un cambio de escena podemos ver al prota pintando un atardecer, mientras dice que el sistema es demasiado estricto, e hizo que viniera a las montañas a pintar con este clima, que es una hermosa vista, pero eso no impedirá que le dé un resfriado. En ese momento vemos a unas aves persiguiendo a una pequeña al tigre blanco, diciendo que se aseguren de atraparla y que la sangre ancestral del tigre blanco en su cuerpo puede ayudarlos a transformarse en seres humanos. La pequeña tigresa les grita que dejen de perseguirla y que si se la comen su padre no las perdonará. El prota que se encontraba pintando emite una gran energía que la tigresa lo logra sentir, preguntándose cómo puede haber un gran flujo de energía tan fuerte del ritmo Dao, yendo a ese lugar para que se salve la vida. El prota que se encuentra viendo la pintura y preguntándose qué más puede dibujar, observando a varias aves que vuelan hacia él, diciendo que justo a tiempo y que los dibujará. Pero al dibujarlos es tanta la energía del Dao celestial que posee el prota, que al dibujarlos, sin darse cuenta, sella las verdaderas aves en la pintura. El prota, sin darse cuenta de lo ocurrido, menciona que por fin terminó de dibujar, volteando y sorprendiéndose, preguntándose, ¿en dónde están esas tres aves? ¿Acaso volaron tan rápido y se fueron? Mientras la pequeña tigresa queda sorprendida por lo que acaba de ver, pensando que no puede ser posible, y esas tres aves, que son veces divinas, que trascendieron el reino Dongsun, realmente fueron puestas en la pintura. Aterrada se pregunta si ella será la próxima. El prota voltea y la ve, ella asustada al verlo, piensa que no hay salida y que escuchó que los humanos no pueden resistirse a ese truco y que lo intentará, convirtiéndose en una gatita, maullando al prota, mientras que por dentro no puede creer lo que está haciendo. El prota lo ve y se pregunta si existía un gato tan bonito en el desierto, sujetándolo y acariciándola. Ella comienza a decir que la aura del dao celestial del prota es muy fuerte y no puede soportarlo. En ese instante, el sistema le anuncia que su nueva misión es adoptar al gato blanco como su mascota. El prota se alegra y menciona que es justo lo que quería y estos tipos de misiones es lo que debe realizar. En un cambio de escena, podemos ver que la pequeña gata ya se encuentra en la casa del prota. Ella se queda viendo a los demás animales, asustándose y preguntándose, ¿quién diablos es el prota? Y que hay muchas bestias divinas aterradoras en esta casa. Uno de los gallos la ve y ella salta del miedo a punto de caerse, pero el prota rápidamente logra sujetarla. Mientras pregunta de por qué se cayó de la nada, ¿acaso es porque tiene hambre y no tiene energía? La gata feliz abraza al prota preguntándose si acaso se nutren de la energía del prota, y que a partir de hoy se apegará a su maestro todos los días y pronto será tan poderoso como ellos. Mientras imagina en cómo intimidará a los demás animales cuando se vuelva poderosa. El prota la alimenta y ella se encuentra feliz, sorprendida por tanta energía espiritual y que es mucho para ella, lamiendo el dedo del prota. El prota luego de eso se queda sonrojado, preguntándose de qué es lo que pasa y podría ser que ha estado solo por mucho tiempo. Ella sonríe y piensa que su poder espiritual fluye aún más cuando es tímido. Llegada la noche, podemos ver al prota durmiendo mientras la pequeña gata llega y podemos observar en cómo se convierte en una bella mujer. Mientras lo ve dormir al prota, piensa que tiene el aroma de un gran espíritu, mucho mejor que esas bestias apestosas. Comenzando a decirle maestro, el prota abre los ojos sonámbulo mientras ve a una mujer encima de él. El prota solo piensa si acaso está soñando y que el sueño es tan real, sonrojándose y liberando aún más su aura de energía espiritual. Ella se alegra y se recuesta a su lado mientras piensa que si se queda en este ambiente todos los días, se podría convertir en una bestia de sangre pura con solo dormir a su lado. Mientras recostar en el pecho del prota, dice que será alguien buena y tiene que cuidarlo bien, llamándolo maestro. En un cambio de escena, podemos ver que la secta Liu Hou, el patriarca, elabora una reunión de altos mandos de la secta. Uno de estos le pregunta si de verdad quiere hacer eso. Él muy seriamente le responde que cree que el prota está jugando un gran juego de ajedrez y los ayudó a ascender a la etapa Feng Shen porque seguro que quería que fueran sus peones y que Gongsun de la secta Li Yang debe haber enfadado al prota y sería inapropiado de un gran erudito como el prota que se cargara directamente, anunciando que tienen que jugar su papel como peones y declararle la guerra a la secta Li Yang, dejando sorprendidos a todos que el patriarca quiera declarar una guerra. Al día siguiente, observamos un barco volador anunciando la llegada de la tercera princesa del Reino del Fuego, Huo Lin Er. Sus subordinadas le dicen que la secta Li Huo es solo un poder menor en el nivel 1 estrella. ¿Acaso es necesario que ella vaya en persona? Y además, aquella secta ha declarado la guerra a la secta de las Llamas Furiosas. Lin Er la ignora y muestra sus respetos al patriarca de la secta, mientras piensa que hay un rumor que la santa de la secta ha regresado de una situación desesperada y adquirió el tesoro. Y ahora ellos han tenido la valentía de declarar la guerra contra la secta de Llamas Furiosas y deben de haber obtenido alguna técnica secreta de algún maestro. El patriarca le saluda y le pregunta el motivo de su visita. Ella le responde que ya deberían de saber que recientemente ha habido un motín de bestias en la montaña Gakli y muchas personas han sufrido enormemente por eso. Y este asunto está relacionado al culto de los dioses malvados y la práctica de magia por la secta de Llamas Furiosas. El patriarca al escuchar aquello le pregunta ¿Qué es lo que la princesa de fuego espera que haga? Ella le responde que la secta de Llamas Furiosas han estado dominando por muchos días y la secta Li Hu se atrevió a declarar la guerra contra ellos y que puede ser que ellos tengan algún experto ayudándoles, pidiéndole que por favor le presenten al gran señor para que pueda enseñarle a la gente de la secta de fuego. El patriarca la escucha y piensa que declarar la guerra a la secta de Llamas Furiosas fue previsto con el prota y que también es más seguro que sabía que la princesa del fuego vendría a ellos sorprendido exclamando que este es un juego de ajedrez muy grande comenzando a decirle que está bien y que la secta Li Hu debe hacer su parte para el bien común de la gente y que le diga a la santa Qian Ning que la lleve a ver al gran maestro refiriéndose al prota. Lin Er se alegra y le agradece por tal oportunidad. En un cambio de escena vemos que la princesa y Qian Ning se encuentran en el barco volador yendo a ver al prota. Lin Er le pregunta a Qian Ning si es que sabe que le gusta al prota para que vayan con algún regalo. Ella le responde que no hay necesidad y que se calme. En ese instante se escucha una voz que ordena a Lin Er que se detenga siendo esta la segunda princesa del reino Hou exigiendo que le entregue el anillo de Song Hou. Lin Er le pregunta a su hermana de por qué está aquí y por qué quiere el anillo. Ella le responde que el dios malvado ha causado un cambio en la montaña Kegli y el tesoro del reino Hou enterrado en la montaña está por nacer. Preguntándole si ella también se encuentra aquí por el tesoro y que ella es muy inútil y es inútil que posea el anillo ordenándole que le dé el anillo de Song Hou y que la recompensará con otro objeto. Lin Er le responde que no y que el anillo es legado de su madre. La subordinada de la segunda princesa le menciona que la princesa solo pidió prestado el anillo por un tiempo y se lo regresará pronto y que no le quiere hacer nada y que espera que colabore. Lin Er queda sorprendida preguntándole si acaso es la santa Loxuan. Ella lo afirma pero Qian Ning inmediatamente se pone al frente de Lin Er diciendo que ella no quiere darles el anillo y si acaso quieren tomarlo a la fuerza. Loxuan solo la ve y enfadada le dice de quién es ella para querer proteger a otra persona haciendo su aparición un anciano atacando a Qian Ning con su energía. En ese instante Lin Er se coloca delante de ella para protegerla recibiendo el daño. Qian Ning observa la situación y piensa que aunque los dos ancianos de la secta Li Hou se juntaran será difícil resistir. Lin Er lastimada le pregunta de por qué hace todo esto si ella es su segunda hermana por qué le hace las cosas difíciles para ella. Ella con una risa malvada le responde que ahora que su madre es la reina puede hacer lo que quiera y que se apure y le dé los anillos o estarán muertas. Lin Er le dice que Qian Ning no tiene nada que ver en este asunto cediendo y entregándole su anillo. La subordinada de la segunda princesa lo toma y le dice que lo hubiera sido mejor si lo hubieran entregado antes y que el débil debería aceptar el destino del débil y que ha escuchado que la secta Li Hou tenía nuevos apoyos recientemente por lo que están actuando más valientemente. Pero no importa los refuerzos que encuentren solo serán hormigas frente a ella. Vemos a Lin Er llorando mencionando que después que su madre murió sus cosas han sido robadas. Qian Ning le anima diciéndole que no se preocupe y que Lin San Song no es digna de ser oponente del gran señor y que el prota les ayudará a encontrar justicia. En un cambio de escena vemos al prota alegrándose al ver su pintura saliendo a la puerta al escuchar que lo llaman encontrándose con Qian Ning y Lin Er. Lin Er bien ve al prota se posta ante él mostrándole respeto. El prota le dice que no hay necesidad que haga eso y al verla que está llorando le pregunta a Qian Ning de qué es lo que le pasó. ¿Acaso le entró arena a los ojos? Qian Ning le responde que la hermana Lin Er fue intimidada por personas malas y tomaron las cosas de su madre. El prota mientras saca un pañuelo piensa que el mundo exterior es realmente peligroso. ¿Cómo puede ser una chica tan débil e intimidada entregándole su pañuelo para que limpia sus lágrimas? Ella lo toma y al limpiarse con el pañuelo comienza a sentir una gran energía. Sorprendida se pregunta de cómo puede ser posible que sólo limpió sus lágrimas con el pañuelo y la herida que ella tenía fue curada y que la habilidad de su ojo ha sido mejorada del ojo de fuego abierto al ojo de fuego profundo y que puede ver claramente que hay decenas de miles de hilos de poder espiritual fluyendo a través de aquí y que la residencia del prota es como el cielo que Agning la ve y le pregunta si es que el prota le ha dado algún conocimiento. Ella le responde que fue más que un conocimiento y la hizo renacer. Lin Air comienza a agradecerle a la prota llamándolo a gran señor. El prota le menciona que sólo es un pañuelo y no hay necesidad de exagerar. Mientras se pregunta de qué tan miserable fue la vida de esa chica que está tan agradecida por limpiarse con un solo pañuelo invitándolas a pasar. Al entrar el prota le menciona que está arreglando sus pinturas y puede ser que esté un poco desordenado. Ellas al ver las pinturas se quedan impactadas diciendo que estas pinturas son muy sagradas. Al tocarlo sienten una gran energía que recorre por su cuerpo pensando que sienten incontables fragmentos del dado celestial haciéndola renacer donde los ojos de Lin Air ascienden al ojo de llama sagrada al tercer grado. Yang Ning la ve y le pregunta si está bien. Lin Air le responde sorprendida que el prota es el maestro más fuerte que ha visto. El prota las ve y piensa que esas sólo son unas pocas pinturas y por qué están sorprendidas o acaso sus habilidades de dibujo son realmente grandiosas. En ese momento el prota recibe un anuncio del sistema que debe de realizar un regalo. El prota piensa que esa misión fue muy repentina y que ha vivido tres años en las montañas y cómo puede obtener dinero preguntándose qué es lo que les puede dar tomando su pintura y diciéndole ya que les ha gustado tanto su pintura que se lleven una. Lin Air muy alegre le pregunta si realmente es para ella. El prota se le acerca y le menciona que considere la pintura como un regalo de su parte y en caso de algunas dificultades en el futuro esa pintura puede ser usada por ella mientras piensa que sólo se lo da porque es una tarea del sistema. Qian Ning se acerca rápidamente a Lin Air y le hace saber que el prota siempre tiene un plan en sus acciones y debe haber previsto que lo usaría en el futuro por eso le dio un objeto divino. Lin Air feliz agradece al prota el prota la ve y piensa que juzgando por su apariencia ellas deben de ser muy pobres y esa pintura podría ser vendida por ella y el dinero servirá para cubrir las necesidades de su familia y que no sólo ayudó a las personas también cumplió una misión del sistema. El prota le menciona que sólo tenga en cuenta una cosa y es que mejor guarde la pintura por más tiempo mientras piensa que a lo que sabe de negocios si lo guarda por más tiempo puede venderlo a un precio más alto y es por ello que le aconsejó aquello. Vemos aquí a Ning y Lin Air desnudiasmadas Lin Air le pregunta al prota que como mayor le entregó una pintura tan preciosa y no sabe qué debería de hacer ahora para él el prota le responde que si acaso no le había dicho que el legado de su madre había sido robado y si es posible lo mejor sería tomarlo de vuelta pensando que no sabe si el dinero de una pintura es suficiente para compensar el legado de su madre preguntándose cuántas pinturas más harán falta Lin Air y Tian Ning después de escuchar al prota llegan a la conclusión que el prota les acaba de ordenar de crear la guerra a Long Suan Song donde entusiasmadas le dicen al prota que realizarán lo que le ha pedido observamos que Lin Air y Tian Ning se encuentran yéndose en un barco volador mientras Tian Ning le pregunta si acaso el prota desea que vayan directamente a la secta Long Suan Lin Air le responde que está preocupada por las personas del reino del fuego en ese instante siente un gran retumbar en el barco observando que hay un gran número de barcos voladores por el cielo dejándolas sorprendidas preguntándose por qué hay tantos cultivadores que se dirigen a la montaña Kangli Lin Air le menciona si acaso podría ser por la manada de bestias en la montaña Kangli ahí ha cambiado nuevamente y tienen que ir a verlo no pueden permitir que sigan atacando a la gente del reino del fuego al llegar ven la gran montaña destruida ellas preguntan de lo que ha pasado las personas que estaban en el lugar mencionan que se rumorea que el ser supremo del reino del fuego cayó en la montaña Kangli y los movimientos anormales de la montaña fueron una señal de nacimiento de un tesoro supremo en ese momento aparecen personas muy poderosas siendo la secta Leon Suan pabellón Xiangjin y la familia de la nación del viento y todas esas grandes personas están por el tesoro sintiendo una gran retombar en el suelo donde del cielo caen cadenas de poder acabando con algunos cultivadores esas cadenas de fuego traían el ataúd del supremo de la nación del fuego todas las personas comienzan a alegrarse gritando que adentro del ataúd encontrarán muchos tesoros y deben ingresar inmediatamente se abra pero Lin Air que se encuentra viendo con sus ojos especiales menciona que hay algo más que tesoros en el ataúd Kangli asustada le pregunta de qué ha visto ahí adentro Lin Air le responde que no está segura pero es algo muy malo y quizás el prota le dio la pintura solo para que pueda detener esto las personas comienzan a anunciar que la secta Long Suan es muy rápida y ya atravesaron el reino secreto yendo todos por los tesoros Lin Air y Kian Ning se muestran más precavidas al actuar debido a que la zona está rodeada por las cadenas de fuego que son estradamente peligrosas observando en ese momento como un cultivador era eliminado por el fuego Kian Ning le dice que ella creará una barrera en el barco para que no les pase nada Lin Air le menciona que no se preocupe y que afortunadamente el prota le ayudó a avanzar al ojo Shenzuo para que pueda ver claramente el camino seguro y atravesar el caos es como dar un paseo por el parque mientras tanto en el barco de la segunda princesa vemos como lo están pasando mal debido al fuego algunos tripulantes están siendo quemados por el fuego mientras la segunda princesa solo le dice que sus habilidades visuales que posee son débiles y el reino secreto frente a ella se está volviendo más caótico e incluso con el misterioso anillo de fuego es difícil ver con claridad sujetando un candado creyendo que esa es la entrada pero en ese instante se comienza a quemar gritando de dolor pidiendo que la santa la salve la santa quiere ir a salvarla pero es interceptada por un anciano que le impide el paso la segunda princesa le dice que es un maldito cayendo con el cuerpo en fuego Linger trata de ir a salvarla pero Kian Ning la detiene mencionándole que tenga cuidado con el fuego en ese momento el anillo que había sido arrebatado comienza a flotar en el aire yendo directamente a los dedos de Linger al conseguir su anillo Linger menciona que el prota sabía que el anillo Sun Hou reconocería a su maestro por lo que no le ayudó a recuperarlo de inmediatamente y que además fue templado por el poder espiritual de alto nivel de Hong Sean Finn y ahora es muy compatible y ya que este es el arreglo del prota ella lo hará intentando abrir el círculo mágico mientras tanto en el otro barco vemos que un anciano le dice a la santa que con toda la fuerza de las sectas importantes no tienen absolutamente ninguna posibilidad de abrir el último nivel del círculo mágico ella le responde que es bueno que esté bien y en cuanto al último círculo no pueden forzarlo las demás personas ven tristemente que ni las mejores sectas pueden abrir el último círculo mágico y que no podrán ingresar pero en ese instante se escuchan a voz que exclama que es demasiado temprano para que digan esas cosas todos se quedan viéndolas sorprendidos siendo esta Ling Air que con su poder se encuentra abriendo el último círculo mágico donde el ataúd del cel supremo queda a la disposición de todos y no pierden el tiempo y van directamente hacia ese ataúd los miembros de la secta Lee Hou también se disponen a ir pero el anciano de la otra secta se ponen adelante de ellos irradiando una gran energía de poder diciéndoles que le dará dos opciones se largan o mueren la santa también se les une para intimidar a la secta Lee Hou empuñando un clavo con arma el anciano de la secta Lee Hou lo ve y menciona que el clavo rompe espíritus puede bloquear el poder espiritual de un cultivador y hace que el poder se convierta gradualmente en hielo y luego se seque y que es un método despiadado la santa le dice a Ling Air que cree que es mejor que su segunda inútil hermana y que no debería estar aquí Ling Air enojada le dice que están aprovechándose de la oportunidad y si destruyen el plan del mayor Lee o sea el prota él no lo dejará ir la santa al escuchar tales palabras le sujeta el cuello preguntándole de quién es el prota al lado del mayor Shang y aunque sea un supremo hoy no podrá salvarla mientras vemos al anciano Shang tratando de abrir el ataúd pero en ese instante una gran cantidad de energía sale del ataúd mandando a volar al anciano saliendo del ataúd una persona sujetando al anciano el anciano desesperadamente le pide ayuda a la santa pero es eliminado Yang Ning y los de la secta Liu Hou se quedan sorprendidos preguntándose si acaso es el ser supremo del fuego y que aún no está muerto pero se dan cuenta que es el ser supremo convertido en demonio y que es una existencia catastrófica y que dónde está el reino secreto con los tesoros y esto es solo un reino demoníaco vemos vemos que el antiguo emperador el antiguo emperador del fuego comienza a atacar a Long Suan ella cae al suelo y presa del miedo menciona que no puede morir aquí en el cielo aparece un cultivador llamado Lin Xiang comenzando a decirle al demonio que no sea arrogante y que él es de la santa tierra Tai Yang y está aquí para derrotarlo Long Suan al escucharlo le pide que le salve y a cambio le dará su tesoro del reino secreto Lin Xiang acepta y le pide que inmediatamente le dé su tesoro y le ayudará Lin Air le grita que es una desvergonzada y que el tesoro no tiene nada que ver con ella y por qué deja tener a otro el tesoro Qian Ning menciona que si no fuera por el superior Li pero no termina de decir sus palabras debido a que Long Suan las abofetea diciéndoles que solo hablan del superior Lin y cómo es posible que no vio a ese superior viniendo a salvarlas estando en esta situación y que los tesoros nunca van a ser suyos vemos a Lin Xiang insertando energía en un amuleto donde de él se abre un portal escuchando una voz que menciona que los espíritus malvados están por todas partes y parece que realmente es un monstruo recién nacido siendo un anciano que sale de él y que al ver la situación menciona que resultó como él lo esperaba y por suerte vino aquí Lin Xiang muestra sus respetos y le llama Tuoyansun Long Suan queda sorprendida al ver al anciano debido a que el anciano acaba de invocar una espada cuasi hada el anciano comienza a decir que la espada es la última espada que el inmortal Tai Yang tuvo antes de convertirse en un inmortal y contiene un rastro de energía inmortal y es un honor morir ante esta espada formándose de la energía un dragón el antiguo emperador solo sonríe donde él también invoca un dragón con su energía de esta manera ambos poderes chocan y el anciano le dice a Lin Xiang que no se preocupe y que la espada es suficiente para destruir a tal demonio pero en ese instante el brazo del anciano comienza a ser consumido por el fuego oscuro quemándolo por completo él solo grita de dolor perdiendo la vida lo mismo sucede con Lin Xiang que es eliminado por tal energía ante la presencia del antiguo emperador del fuego Lon Suan Song se resigna y cae al suelo mientras desesperada comienza a decir que incluso los ancianos de la tierra santa no pudieron hacer nada al respecto y que van a morir hoy aquí pero en ese instante Lin Er le dice que tiene razón y no es la protagonista de este mundo pero sabe muy bien quien es el protagonista mientras sostiene la pintura del prota el emperador la ve y se sorprende que posea el ojo del fuego sagrado comenzando a decir que ya que ha heredado su poder debe convertirse en su esclava presionándola con una gran energía Lin Er soporta tal presión y lanza la pintura del prota hacia el cielo la pintura se abre y radia una gran energía que atraviesa la energía oscura saliendo de ello un gran ave fénix el emperador se sorprende y menciona que ese es un poder que no existe en este mundo y no perderá queriendo contraatacar pero la presión del fénix es muy grande que lo deja sin energía siendo arrastrado a la pintura y sellado ante tal acontecimiento Lin Er queda sorprendida preguntándose de qué clase de energía salió de la pintura que a Nin se le acerca diciéndole que lo hizo y que el prota definitivamente la recompensará un anciano comienza a mostrar respetos y le dice que él representa a la familia real Fen y rinde homenaje a la diosa haciendo que de esta manera todas las demás sectas muestren respeto comenzando a decir que el pabellón si Anji presenta respetos a la diosa lo mismo hace la tierra santa Taiyang y el resto también Lin Er se queda sorprendida al verlos si Jin se encuentra asustada mencionando que el rey demonio que incluso la tierra santa Taiyang temía fue derrotado por una pintura y ahora ella es considerada una diosa comenzando a recordar cuando la había maltratado aterrorizada dice que su secta está acabada postrándose ante Lin Er llamándolo diosa y disculpándose pidiéndole que por favor perdone a ella y a su secta Lin Er le menciona que si acaso sabe que casi arruina el evento del señor Lee e incluso hizo comentarios insultantes sobre el prota y que solo borra su cultivación si Jin al escucharlo solo hace caso y con la ayuda de su objeto destruye su cultivación agradeciendo a Lin Er por su generosidad observamos que Qian Ning y Lin Er han obtenido un tesoro un cubo de madera el patriarca a verlo menciona que ese es el alma suprema del supremo Li Hou de la ciudad de dioses Tian Hou y se dice que está hecho de la madera Swan Hou de 10.000 años y que el prota debe haberles otorgado la pintura para este propósito Qian Ning les dice que afortunadamente cumplieron con la misión sin ningún riesgo y pueden ir a verlo en un cambio de escena nos ubicamos en el palacio imperial Hou vemos al emperador aterrado leyendo un pergamino mientras una mujer le dice que debe haber sido una sirviente humilde quien mató la concubina Swan y debe de tomar venganza con la persona que la mató el emperador le pide que se calle preguntándole si de verdad quiere que muera el culpable y que hay una existencia invencible detrás de él ella lo ve asustada mientras el emperador solo le dice que vaya y tome su voluntad e invita a la princesa Lin Air de regreso y quiere hacerle la emperatriz de la próxima generación del imperio Hou vemos al prota que se encuentra cargando a su gata donde llega Lin Air dándole las gracias por la pintura y que ya ha terminado de usarla y que ahora se lo devuelve el prota le responde que la pintura fue dada a ella y no necesita devolverla y que ese bloque de madera es bastante interesante mucho mejor que una leña regular el prota sujeta el bloque y mientras lo ve piensa que es un buen material para tallar y ahora que lo piensa sus habilidades detalladas son considerados impecables y deben de ser dignas de algo de dinero y que los ayudará de nuevo ya que son muy lamentables donde los tres emocionados ven al prota pensando que a los ojos de otros fue considerado un tesoro pero a los ojos del prota solo es como leña el prota les dice que tiene algo de entendimiento del tallado y que les ayudará mientras saca su cuchillo detallado usándolo menciona que el sistema le dio y es muy fuerte y es fácil detallar una madera los ancianos maravillados comienza a decir que el cuchillo detallado no es ni siquiera el más débil que el pergamino de pintura y que es increíble claramente sintió que el cuchillo detallado parecía que estaba tallando el dado mientras el prota se encuentra terminando el tallado ellos se emocionan al sentir el reino del dado los ancianos comienzan a llorar de alegría diciendo que ese tallado de madera instantáneamente se volvió un tesoro del más alto nivel y un tesoro supremo y que en esta vida pudo ver a los inmortales y morirá sin arrepentimientos el prota ve su tallado y piensa que su nivel de tallado es aún muy bueno entregándoselo a Linger donde ellos quedan impactados al ver tal tesoro que es digno del cielo el prota también comienza a darle a Linger y a Kean Ning unos regalos de adorno ellas al ver tal adorno se emocionan el anciano que miraba la situación piensa que esta vez el prota les entregó un tesoro supremo que puede ayudarle a las dos en su cultivo de por vida el patriarca comienza a agradecerle al prota el prota le dice que si desea agradecerle por qué no le cuenta algo interesante sobre el mundo del cultivo inmortal del exterior que él solo es un mortal viviendo en el pueblo y no ha salido al exterior ellos quedan muy sorprendidos preguntándose de qué clase de tipo de historia podría interesarle al prota acordándose del supremo del reino de fuego que acaban de destruir debido a la pintura diciendo que finalmente terminaron la misión que les encomendó el prota llegando a la conclusión que el prota les está pidiendo que sean sus ojos y oídos comenzando a mostrar el respeto al prota diciéndole que ellos pasarán por agua y fuego por él y que harán todo lo necesario el prota los ve y piensa que de por qué los cultivadores siempre son tan exagerados y él solo quería escuchar una historia y que es muy vergonzoso diciéndoles que es todo por hoy y él tiene que ir a pintar a la montaña mientras marchándose piensa que las personas pobres como ellas no cree que le vaya bien el mundo del cultivo y simplemente se despidió para que vayan a practicar al estar solos se encuentran que en ese palacio que talló el prota hay una grulla donde en ese instante sale volando haciendo que delante de ellos el palacio que talló el prota tome forma y se haga grande dejándolos sorprendidos mencionando que deben de ser instrucciones del prota y deben de entrar al entrar quedan sorprendidos que parece una tierra santa el anciano comienza a decir que esto es como un artefacto sagrado y no importa si es grande o pequeño y un día de práctica dentro de él equivale a 100 años y cree que el prota le dio aquello para que puedan crecer rápidamente y construir una fuerza que puedan hacer cosas por él vemos a Linger que se encuentra cultivando pensando que es increíble lo rápido que se puede cultivar y en un solo unos días pudo avanzar de reino mientras tanto afuera del palacio de madera vemos a un guardia que siente Laura de Linger llegando afuera del palacio comenzando a anunciar que el decreto del emperador del fuego está aquí y la tercera princesa Linger debe salir a recibir la orden al salir la princesa Linger se da cuenta que es su comandante de la armadura dorada el comandante le vuelve a decir que se encuentra aquí presente por orden del emperador del fuego y que ha sido convocada para regresar a la capital real el emperador la coronará como heredera del trono mirándola con desprecio le menciona de por qué no acepta el decreto y le da las gracias al emperador ella lo ve y le cuestiona sobre sus palabras de cómo un simple guardia se atreve a ser tan arrogante y despreciarla el comandante le responde de que aunque ella tenga un estatus noble su nación del fuego nunca ha aceptado su estatus desde su nacimiento y que si no tuviera un respaldo detrás de ella no podría tomar la posición de heredera de la nación del fuego sacando su lanza le menciona que aunque él sea un simple comandante dorado sigue siendo un gran cultivador en el reino Dongsu y que incluso el emperador nunca ha usado la palabra simple para despreciarlo Lin Er y Qian Ning comienzan a reír al escuchar el poder que poseía Lin Er con una gran velocidad se coloca atrás del comandante preguntándole si acaso un simple cultivador del reino Dongsuang es tan impresionante el comandante contraataca con su lanza pero se da cuenta que Lin Er es más fuerte que él que de un solo movimiento lo elimina Lin Er sujeta el anuncio y exclama que es hora de vengar la muerte de su madre Qian Ning la ve sorprendida de que haya vencido tan fácil a un cultivador del reino Dongsuang Lin Er le menciona que el emperador de fuego es despidado y debe estar planeando algo malvado y que piensa aprovechar esta oportunidad para que pueda quitarle la vida y poner todo el reino de fuego a disposición del prota ellos le dicen que así debe ser y es hora de establecer la primera facción para el prota en un cambio de escena podemos ver a una mujer gritando de como una simple niña pretende matar a su majestad el emperador solo le dice que si ella cree que puede comportarse imprudentemente por tener la protección de alguien poderoso que lo intente en ese momento que el emperador estaba conversando con sus súbditos un guardia entra desesperado y golpeado diciendo que la princesa Lin Er entró al palacio y no pudieron detenerla la mujer comienza a decir que aunque Lin Er esté bendecida con poder el emperador se encuentra en la etapa Mahayana y le será fácil matarla el emperador sale y le comienza a decirle hija mía y que le gustaría felicitarla por su posición nueva Lin Er le responde que por esta razón no le gusta venir al palacio y que siempre se encuentra subestimando a otros el emperador le menciona que pronto se convertirá en una gobernante y pueden cambiar juntos todo el imperio Hou y puede seguir con la apariencia que le gustaba a su madre pero Lin Er en ese momento le ordena que se calle enojándose diciéndole que no merece mencionar a su madre y ella ya no es una pequeña niña y que su mamá murió por él el emperador comienza a actuar haciéndose el triste mencionando que su mamá era su verdadero amor y ella también lo amaba demasiado y cómo podría morir por él y sabe que lo ha odiado por lo que hoy se lo demostrará la mujer de al lado lo ve sorprendida por las palabras del emperador pero en un instante el emperador la toma del cuello terminando con su vida comenzando a decirle que fue ella quien mató a su madre y que estaba esperando el momento para hacer aquello y ahora es el momento de vengar a su madre y comenzando hoy es la reina del imperio Hou y junto a ella mejorarán este imperio Lin Er la enfadada le comienza a gritar que es un desvergonzado y que hoy morirá el emperador también se comienza a enfadar preguntándole si verdaderamente no hay espacio para la negociación ella le responde que no el emperador ante la negativa de Lin Er se comienza a enfadar emanando un gran poder de fuego confesando que este gran poder de fuego se debe que en este lugar en el subsuelo hay una vena de la tierra de fuego y por generaciones los ancestros de la familia imperial lo han nutrido con sus vidas y son tan poderosos como para quemar poderosos inmortales anunciando que él es el verdadero dragón de fuego y que incluso la persona que la respalda si viene en persona no será suficiente para derrotarlo Lin Er procede a sacar el palacio celestial donde el emperador comienza a emanar una gran energía que forma una bestia pero al chocar con el palacio no puede atravesarlo y es aplastado vemos al emperador sin un brazo debido a que lo usó con esa energía preguntándole de qué clase de poder es ese Lin Er utiliza todo lo que le dio el prota y invoca un ave fénix eliminando al emperador Lin Er toma la coronación y menciona madre regresé al día siguiente podemos ver a Lin Er conversando con Qian Ning mientras anuncian la llegada del anciano Hong Suan de la tierra sagrada Tianjin y al anciano Lou Ming de la tierra sagrada de Siyan los ancianos muestran respeto a la nueva emperatriz y le felicitan por su ascenso mencionándole que no piensan hacerle perder el tiempo y que vinieron para que puedan ver al mayor que le dio la pintura y que está relacionado con la supervivencia del reino Suantian y que han descubierto algo oculto en lo profundo de la montaña Kangli y es precisamente debido por ello que ese maestro demonio ha resucitado y hace tres días el mensajero de un dios maligno descendió sobre el monte Kangli y el propósito parecía ser el artefacto y una vez que el dios maligno tenga éxito y use la montaña Kangli como su base para transformar toda la montaña será destrozado todo el reino sur e incluso el reino Suantian y es ante esta situación que las dos sectas sagradas quisieran unir fuerzas con ese mayor para que entre todos tengan la oportunidad de proteger el reino Suantian Lin Air llega a la conclusión que este es obra del prota mientras piensa que el ajedrez del mayor es muy grande y que ellos solo son hormigas y solo ven una parte del juego ella le dice que los llevará al ver el prota pero si pueden verlo dependerá de su suerte en un cambio de escena podemos ver a dos hermanas que se encuentran viajando en un barco volador una de ellas menciona que el demonio que apareció fue encerrado hasta la muerte por un pintor y realmente no sabe de qué persona puede pintar de esa manera en ese instante siente una gran energía espiritual dejándolas sorprendidas Xin Lin le dice a su hermana que vayan a ver quién es su hermana le responde que si realmente hay un maestro supremo pintor podría ser peligroso decidiendo ir cautelosamente a ver quién es la persona mientras vemos al prota pintando ellas se esconden en unos arbustos donde al ver la pintura queda maravillada por tal energía que se esconden Gracias.